También comenté en esa oportunidad que estábamos también iniciando un proceso de conversación con las asociaciones de funcionarios de la salud de los ESPAN que están en la comuna. En su oportunidad, hace dos semanas atrás, las asociaciones de funcionarios nos presentaron por escrito una propuesta. Esa propuesta fue analizada por nosotros, de manera que la ministra nos hizo una contrapropuesta para poder llegar a un acuerdo con las asociaciones de funcionarios. A juicio nuestro, la proposición que le hicimos hace un par de días atrás a las asociaciones, a nuestro juicio analizado por el equipo profesional que está en este proceso, es un proceso inédito y que mejora sustancialmente, lo digo con todas sus letras, sustancialmente la carrera para los funcionarios de los ESPAN. Como dato para los concejales, las asociaciones de M.A.L.E. hace cuatro años, que no tiene ninguna mejora la carrera de funcionarios, dado que en el último proceso de negociación, en la anterior administración, ellos establecieron un acuerdo con la administración de congelar la carrera de funcionarios. De manera que mejoras respecto de esto no han tenido durante cuatro años. En nuestro juicio la propuesta que entregamos nosotros es una propuesta lejos y lo va a explicar enseguida para hacer un resumen al administrador para dar una cuenta al consejo. Sin embargo, nos encontramos el día viernes con una movilización de parte de los funcionarios, una paralización. A mi juicio del todo no justa, en definitiva, porque son los vecinos los que han afectado su atención de salud. En consecuencia de que ya esta propuesta que había sido entregada por la administración a los gremios de la salud había sido de alguna manera ya aprobada. Yo diría que gran parte de ella, de manera que nos pilló esta paralización sin una explicación de fondo. De manera que me gustaría que le mencionen una síntesis muy apretada y informar al consejo de este estado porque hoy día en la mañana se van a retomar las conversaciones dependiendo, por cierto, de los puntos que ellos pongan o que nos quieran exponer. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente, como indicaba el presidente, con fecha 16 de 11 de junio, comenzó una mesa de negociación con los distintos gremios de la salud. Se sacaron ciertas conclusiones que nosotros pretendemos primeramente poner en las condiciones respectivas que son salud y finanzas. Pero la primera conclusión es que efectivamente la carrera de salud de Maipú es una carrera bastante difícil y se encuentra entre las peores de la región de la comunidad. Hay que tomar en consideración que es una carrera que efectivamente no recibe ninguna profesión municipal, que durante ocho años aproximadamente no ha tenido ningún incremento mayor. Y en la última negociación que se realizó con los gremios tan solo se hizo un pequeño mejor de los basales, pero no, insisto, si uno la compara o la analiza comparativamente con el resto de los municipios, efectivamente es una buena manera. Sobre esa lógica se empezó a trabajar y se tomó como punto de comparación el mercado, para decir, comuna de simil naturaleza y Santiago. La brecha que se generaba era demasiado mayor y no era responsable poder llenarla en el transcurso de un periodo de gestión que son cuatro años. Por lo tanto, la propuesta que hizo la administración es tomar en cuenta el mercado sin Santiago, ya que Santiago es para bastante la brecha. Y luego, desde un análisis en conjunto con los gremios, se realizó con fecha 30 de agosto una propuesta de carrera que implicaba el mercado y el mercado incluyó Santiago, pero en unos 50%. Eso implica una implementación en los estamentos más bajos de 13 meses y en los estamentos más altos de 25 meses. En otras palabras, la brecha que actualmente tenemos con el resto de las comunas que se han generado en los últimos 8 años, somos capaces de sellarla o de alcanzarla en un periodo de 13 meses en los estamentos más bajos y 25 meses en los estamentos más altos. Esto implica una inyección de dinero por parte del municipio de 800 millones de pesos, lo que reajustaba a cuatro años, implica 1.400 millones de pesos. Actualmente el aporte municipal, al pesar de uno de ustedes bien lo saben, es de cero. Eso implica realizar una serie de... o digamos así, invertir, empezar a invertir en una educación, que hubiera costado una serie de gastos que no solo tenía muchos presupuestados, pero, como ya se había dicho en un inicio, cuando recién se iba a pasar la salud al sistema municipal, en algún momento el municipio iba a tener que... que con el dinero, digamos. Ha llegado ese momento, pero a nosotros no nos basta con poner dinero para ir mejorando, para ir reajustando el sueldo, sino que la apuesta del municipio en este caso, y en eso consta la oferta, o la propuesta, es igualarnos al mercado en un periodo de dos años, que en cuatro años quedan con una brecha superior incluso al mercado y al resto de las comunidades de la carrera de Desa. Esto salió en un periodo de 13 y 25 meses, con una oferta inicial de 800 millones de pesos, y en cuatro años alcanzaríamos 1.400 millones de pesos. Ante esta recuesta de fecha 30 de agosto, recibimos un intercambio piscolar con fecha 6 de septiembre, en el cual se hacía alusión a ciertos estamentos que no estarían conformes, porque efectivamente no recibirían un incremento sustantivo, lo que se debe a que cuando uno se compara con el mercado, efectivamente hay brechas que son menores. Por lo tanto, por ejemplo, la de enfermera, que se encuentra en el nivel de mercado, o en algunos casos por sobre ciertas comunas, no recibirían un incremento, por ejemplo, en un estamento más bajo, que efectivamente reciben en ciertos casos 200 o 250 millones de pesos menos. Ante eso, nosotros acogimos la propuesta incluso de mejorar algunas asignaciones transitorias en el caso de la enfermera, y por lo motivo que, como bien dijo el presidente de la nación, yo con fecha jueves pasado recibí a las 6 de la tarde un correo electrónico, en el cual se me señala que las bases han votado mal. Lo que no me llevo nunca formalmente, ante lo cual se citó a los gremios al otro día muy temprano en la mañana, y se me informó que la propuesta no habría sido acogida, y se habría votado mal en algunos centros de información que pudimos acotejar. En posteriori a la día de la mañana tuvimos una nueva reunión a las 8 de la mañana con los gremios, y se está tratando de avanzar en poder finiquitar a la debilidad del asunto. ¿De cuánto puede formar la acción en este tiempo? Bien, muchas gracias. Lo voy a expresar por la palabra a un gremio, que es presidente de la Comisión de Salud. Solo señalar, de que para entender un poco el concepto, para nosotros hubiese sido mucho más fácil, tal vez negociar un simple aumento de sueldo, que tiene que ver con un incremento parejo a todo el mundo. Sin embargo, lo que nosotros estamos haciendo es mucho más responsable, porque tiene que ver con una mejora de la carrera funcional, que es distinto, que implica incluso, diría que prácticamente un 50% más, si solo nosotros nos hubiésemos quedado en la alternativa, digamos, de hacer un mejoramiento parejo de los sueldos. Lo que nosotros estamos apostando es a mejorar la carrera funcionaria, lo que implica un mayor desembolso en dinero para nosotros, pero lo que estamos diciendo, y era el compromiso que teníamos nosotros, era que la carrera funcionaria en Maipú debía asimilarse o acercarse mucho más a lo que está pasando en nuestras comunas. De manera que la propuesta, que nosotros la vamos a hacer pública, además, para que todo el mundo la pueda manejar y la pueda comparar, ustedes se han dado cuenta que en esa propuesta estamos estableciendo la carrera funcionaria para los CEPAN nuestros, como una de las mejores carreras también dentro de la región. Por eso es inimplicable un poco la actitud que han tomado. Yo le pido al administrador, bueno, reunirse hoy día en la mañana con los cremos, evidentemente la situación de paro, de alguna manera significa que la propuesta no se ha realizado, por lo tanto significa que nosotros retiramos esa propuesta para poder iniciar nuevamente de punto cero, digamos, la conversación, en el entendido que ya había un acuerdo con esta propuesta, pero bueno, la decisión es de ello, por lo tanto nosotros en ese sentido retiramos eso de la mesa y partimos nuevamente de foja cero. Don Germán, como Presidenta de la Comisión de Salud, también le hemos entregado esta información, así que le ofrezco la palabra a ustedes. Bueno, con respecto al paro de la salud, hay que mencionarles, yo siempre los revendí una y otra vez acá. Para un municipio hoy día, hay tres partes que son fundamentales. Una es educación, donde hay que invertir para que los jóvenes del mañana tengan una buena educación y en Chile también de mañana sea mejor que el de hoy. Y con respecto a la otra parte, es la parte social dentro de un municipio, tenerla muy presente porque es donde están las necesidades de la gente. Y la última, y con mucho más fuerza que educación, es lo de salud. Educación en caso de cualquier cosa. Uno, hay un paro, hay una huelga, se recuperan los días, se recuperan las clases y se puede funcionar, no al 100%, pero se puede funcionar. y la salud donde están los enfermos que no tienen atención médica, no se puede recuperar si no le dan remedio o no le dan remedio. Esas son las diferencias. Y aquí en este caso, alcalde, yo creo que un día, en este mismo consejo, cuando sostenía que la salud se iba a mantener siempre por los fondos solamente del gobierno, yo fui, no estuve de acuerdo con esa postura y que hice presente que tarde o temprano la municipalidad iba a tener que comenzar aproximadamente con mil millones y de ahí ir subiendo igual como lo había pasado a educación. A educación, cuando se separó de la parte estatal y se municipalizó, estaba un cablojara quien es de que fuera diligente, se le dijo clarito de que nunca iban a ocupar fondos municipales, sino que del gobierno. Hoy día, el municipio aporta alrededor de cuatro mil millones en maíz. y aquí está sucediendo lo mismo, hay entre ochocientos y mil millones que por primera vez, por primera vez, se le está otorgando a la salud municipalizada de Maipú por parte del municipio de Maipú. Es la plata de los contribuyentes y la plata del agua, los excedentes que van quedando en que se está apuntalando a salud. Esperamos que dentro de los próximos presupuestos ojalá salga más porque es en la política del alcalde preocuparse mucho de la salud. y a mí me parece a ver un poco yo tengo mucha experiencia en este asunto gremial o sindical de allí todo atrás pero esa experiencia no pasa. Hay que a veces recordarla un poco. Yo creo que si por primera vez estaba haciendo un aporte de esta naturaleza no hay que tirarlo por la borda y que mañana dentro de las conversaciones se pueda se pueda yo no soy negociador pero lo que está negociando uno cuando está en una situación así retira lo que tenía las conversaciones que han habido y comienza las conversaciones nuevas y en las conversaciones nuevas pueden pasar tantas cosas. ojalá el Maipú no pase alcalde pero una cosa si el asunto sigue el paro hay que informarle a las bases porque yo me conozco bien porque recorro las partes y conozco lo que está pasando así que a mí no me pueden decir que lo que estoy diciendo es falso ninguno me lo puede decir porque yo no lo puedo demuestrar habría que informar el municipio a las bases ahora no hubo una información clara se iba a iniciar la huelga hoy día y se estaban llevándole a la gente que votara sin mayores informaciones y eso a la comunidad para decir a los funcionarios a los profesionales el municipio tendría que informarle de acuerdo a lo que los mismos gremios entregaron por escrito y se le aceptó todo y después se declara en paro yo estoy diciendo eso y cuando tengo que decir las cosas las que nunca he escondido nada cuando tengo que decir y espero que tanto el municipio usted alcalde y el administrador y los trabajadores lleguen a un buen acuerdo porque la única manera de ayudarle a aquella gente que va a ver el médico que está dentro del sistema de los diferentes del país que va a haber